Porque ha cambiado todo, o sea, la forma, los papás, el niño no se puede mojar, platicamos un chorro de cosas y ella está intentando hacer nuevas obras. Por ejemplo, a ella le molesta a todos los que entrenan de alto rendimiento y son niños. Dice, eso no se debe hacer, cabrón. Los vas a lastimar. ¿Cómo van a llegar al alto rendimiento con cuántas lesiones? Los vas a lastimar, claro. Muchas cosas. Y dije, oye, ese punto de vista yo nunca lo había podido externar porque me iban a quemar. Oye, es que no debe, un niño de siete años no puede tocar la guitarra como Paco y Lucía. No está bien. A sus treinta y cinco, ¿cómo va a tener los tendones? Es que es correcto. Fíjate que está bien. Ha cambiado la formación de todos los atletas, de todos los deportes. No se puede seguir haciendo lo mismo que antes. Hace veinte, treinta, cuarenta. Ni la calistenia es igual. Sí, claro. Eso, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Eso, mira, no hay discusión. Platicaba el otro día, la semana pasada me fui a tomar un café con un entrenador de box, Oscar Santamaría. Muy amigo mío. Obviamente entrenador de boxeo. Compartimos una gran pasión. Y tiene un gimnasio y veía cómo entrenaba a su gente, ¿no? Estuve un ratillo ahí con él. Y le decía, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no haces lo que hacíamos nosotros? Sí. Y me dices que ya cambió. Sí. Y digo, ¿cómo? Sí, ya cambió, me dice. Y te empieza a explicar. Y este chavo ha tomado cursos y dices, oye. Y bueno, llegué a la casa y dije, a ver. Y te pones a leer y pones a verte documental y dices, no, 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 hombre. O sea, si seguimos haciendo eso, va a ser un error. Sí, claro. No vamos a crecer. Le decía, oye, ¿por qué no le pegan a la llanta? Yo le decía, no, eso hacíamos nosotros. Ah, en el fútbol americano también. Y en casi todos los deportes. Me dijo, no, porque al hacer el ejercicio con el marro, con el mazo. Te puede lastimar la muñeca. Sí, claro. Totalmente. Por la vibración. Le dije, oye, y nosotros hacíamos 10 minutos de eso y quedamos. Sí, claro. Te da mucha fuerza. Pero... ¿Pero qué es lo que más cuidas? Claro. Tus manos, tus muñecas. Sí, es cierto. Efectivamente. Pegabas durísimo y... ¡Prac! Sí. Y me dice, no, ya cambió. Ahora hay tal ejercicio, tal... Y funciona igual. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que antes se calentaba para pegar? Bueno, para empezar se pegaba con el casco. Ajá. Y que te ponías como exorcista. Exacto. Y estirabas tu cuello. Sí, claro. Hacia arriba. Eso no se hace. O sea, te puedes quedar ahí. Sí, claro. O sea... Sí. Hay muchas cosas. Ha cambiado, ¿no? Muchas cosas. Yo creo que las técnicas, los... no sé, los ejercicios han cambiado. Pero la filosofía siempre va a ser la misma. Total, total. O sea, gente ganadora, triunfadora, que puede aceptar la derrota. Y que acepta la derrota y aplaude la victoria de otro. Y no pasa nada. O sea, se sigue adelante. Las técnicas de entrenamiento, está bien que cambien. No pasa nada. Pero la filosofía tiene que ser la misma. Tiene mucha razón en eso. Tiene mucha razón en eso. Tiene mucha razón en eso.